¡Qué gusto que nos acompañe en Se Dice Por Ahí, la serie de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22! Los saludamos con enorme gusto y saludo también con un gusto enorme a mi querida colega, compañera, Mercedes Olivares. Muchísimas gracias, querido Defensor. Y el gusto siempre es mío, pero sobre todo nos da muchísimo gusto si ustedes nos comparten sus sugerencias, quejas o cualquier comentario que le genere la barra de programación de Canal 22 y DMX Nuestro Cine. Estamos para servirle. Y bien, se dice por ahí que en los medios impresos no hay Defensorías de Lector. Hoy exploraremos un tema fundamental para la transparencia y calidad en los medios de comunicación en México, las Defensorías de Lector, las cuales tienen sus raíces en el desarrollo de la prensa escrita, que data de los tiempos de la independencia en nuestro país. Las Defensorías de Lector son una respuesta a la necesidad de mantener la ética y la responsabilidad en el periodismo. Esta figura de autorregulación surgió en Europa a finales del siglo XIX y se extendió por toda América Latina en el siglo XX. Algunos diarios que la adoptaron han sido El País de España en 1985, Fola de Sao Paulo en Brasil en 1989, Le Monde en Francia en 1994 y El Tiempo en Colombia en 1995. En México fue hasta el 8 de junio de 1993 cuando el diario El Economista formalmente constituye la primera Defensoría del Lector al asignar esta responsabilidad al periodista Alejandro Avilés. Ese mismo año, El Norte informó de la creación de consejos de lectores por cada una de las secciones. Tras la iniciativa de El Economista, diversos periódicos publicarían su propio código deontológico, aunque no se comprometieron con la creación de esta figura de Defensorías del Lector. Por ejemplo, El Norte de Monterrey en 1993 y El Nacional ya desaparecido en agosto de 1994 impulsaron estas figuras. Poco después harían lo propio, novedades, también hoy fuera de circulación, El Financiero, Reforma, El Universal, entre otros diarios, según un recuento publicado en el libro Ética y Autorregulación Periodística en México de nuestro muy querido y recordado Omar Raúl Martínez. Otros periódicos que en algún momento tuvieron Defensorías del Lector, pero decidieron suspenderlas son Milenio Diario, La Crónica de Hoy y Pulso de San Luis Potosí, entre otros. ¿Por qué este desdén a las Defensorías del Lector? ¿Es cierto que ya no hay medios impresos que tengan esta figura autorregulatoria en nuestro país? ¿Qué otros mecanismos de autorregulación existen o pueden impulsarse para fortalecer la ética y un periodismo que respete los derechos humanos? Para responder esta y otras preguntas hoy, en el estudio de Canal 22, Ernesto Villanueva, abogado, doctor en Derecho y en Comunicación, investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Damos la más cordial bienvenida en Canal 22 al admirado doctor Ernesto Villanueva. Bienvenido doctor. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias Gabriel, al contrario. Tu casa de alguna manera también aquí, Canal 22. ¿En qué época estuviste? ¿Nos platicabas fuera del aire? Sí, con Jorge Volpi, en la última parte de un programa que se llamó La República de los Medios, que era un segmento dentro del noticiero. Que era de alguna manera algo similar a esto. Algo similar, exacto. Una alfabetización mediática. Exactamente, es correcto. Entonces, bienvenido nuevamente a su casa doctor. Gracias. Y si me lo permite, ¿cuál ha sido la evolución que han tenido los medios impresos con sus lectores y lectoras? ¿Cuál es esta relación que hoy por hoy puede usted ver durante el paso del tiempo? Bueno, yo creo que los medios impresos han jugado un papel muy importante en el curso de la historia, desde herramientas incluso para saber leer, porque originalmente en los medios impresos se escribía muy bien, había todo un control en el manejo del buen idioma, ya sea el español, el inglés, el que fuera. Y era un ejemplo, se utilizaba incluso en las primarias, o sea, equivalente. Esto, desgraciadamente, poco a poco se ha ido perdiendo. Ya hay uno de los principales damnificados, pues fueron los editores, los correctores. Entonces, ya vemos que ya no es, ya no cumplen esa labor complementaria en la educación, no solo en México, sino en varias partes. También estamos viendo el desarrollo tecnológico, bueno, donde Gabriel fue un innovador, ¿verdad? Todavía cuando él escribía, pues era algo como que era del otro mundo, se adelantó a su época. Y yo creo que esto ha hecho que todavía coexista, todavía, sobre todo la gente de mi generación, o quizás personas incluso de 40 años hacia adelante, pues todavía les gusta la parte impresa, pero cada vez más ya en los contenidos digitales, pues se han vuelto o han adquirido carta de naturalización. Ahora, esta relación que han establecido los periódicos, las revistas con sus lectores, pues estaba afincada en la confianza, en la ética, y sin embargo, pues hubo una época, y lo sabemos, doctor, que los medios impresos eran controlados por el poder político o el poder económico. Y entonces, con el fin, pues, de remediar quizás estos asuntos de la ética, se crearon las defensorías del lector, pero, ¿qué ocurrió, doctor, como que tuvieron una vida efímera en México? Bueno, en general en el mundo siempre ha habido un debate, en donde había defensorías del lector, algunos agrupaciones más grandes que le llamaban consejos de autorregulación, en donde las organizaciones periodísticas, tanto de periodistas como de empresarios de comunicación en otros países, lo hacían. En México hubo dos, en América Latina, dos experiencias, una que todavía subsiste en Chile, una que tuvo una vida efímera que fue Perú, en México no lo hubo, sin embargo, en México entró por una sugerencia gubernamental, un poco haciendo una referencia a lo que había pasado en el Reino Unido, donde se hizo un estudio parlamentario y dijeron, bueno, o se regulan o no regulan, más o menos, claro, eso fue en los años 50. En México lo retoma el todavía presidente, en aquel entonces presidente Ernesto Cedillo, del 94 al 2000, en donde todos los medios impresos en aquel momento, todos tenían su código de ética ahí, bajo llave, si quieren, bajo caja totalmente cerrada y todo, llave de seguridad, pero existía. Y entonces todavía algunos medios todavía lo tienen. Y también existió en los medios electrónicos, que por una política pública, un exhorto de alguna manera, entrecomillado, es lo que se dio. Sin embargo, a partir del 2000, ya deja de estar Cedillo, pues poco a poco esto fue bajando, fue reduciéndose. Creo yo que la razón en México de que no haya defensorías de elector en los medios impresos, se debe a dos razones. Por un lado, a un problema que seguimos teniendo, y tú lo decías al principio, Gabriel, es el problema que teníamos, tenemos y seguramente seguiremos teniendo, que es la alfabetización mediática. No tenemos unas audiencias exigentes. Todavía estamos, estoy hablando desde hace muchísimos años, y todavía no hay una sola materia, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, que nos eduque como una recepción crítica de medios. No lo hay. Bueno, si en las carreras universitarias, incluso en comunicación, habrá dos o tres materias, pero no hay propiamente todo un acompañamiento, como si lo hay en países desarrollados. Entonces, es un problema. Segundo problema, que no es problema, pero segundo razón, es que se han adoptado nuevas leyes, que han sido, pues, de alguna manera que se han adaptado, la ley, por ejemplo, en materia de hecho de réplica. Tú hablabas, por ejemplo, de la ley de imprenta, pues, que se sirvió como un referente. Cada vez tenía una vigencia, digamos, muy forzada jurídicamente, que no es el tema aquí verlo, pero como tú bien lo señalaste, pues, ya fue expulsada, lo dijiste muy técnicamente, de nuestro sistema jurídico, es decir, fue abrogada, es decir, le quitó valor jurídico completamente, porque todavía tenía unas partes, y hasta hace poco, efectivamente, ya no lo tiene. Pero tenemos otras leyes que todavía impactan, como la ley de derechos de réplica, tenemos otra que es la parte de datos personales, tenemos algunas otras legislaciones que, de alguna manera, se garantizan derechos básicos. Como el código civil, el daño moral. El daño moral, el código civil, y sobre todo por la vía de los datos personales, es donde quienes trabajamos, somos abogados de empresas de comunicación, hemos tenido ya esos temas, y de alguna manera se han dado la suplencia, no en la parte central de la ética, porque la ética hay que verla que es algo adicional a la parte legal, la parte legal lo que regula es lo mínimo, la ética es lo máximo, en el ámbito de libertad, tú te autorregulas, y eso es lo que nos ha faltado. Yo creo que es una autocrítica a los medios de comunicación, son las empresas de comunicación, y en buena medida, ¿quiénes son responsables? Somos todos, las empresas, los periodistas, las universidades, la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes, bueno, todos. En general, es un problema colectivo, no hay alguien en particular. Doctor, escuchándole, me provoca hacerle una pregunta. ¿Qué le queda entonces a los lectores y a las lectoras, si detectan ahí algún contenido que pudiera vulnerar sus derechos? Ah, bueno, en este caso sí, tú bien lo señalas, si se trata de una nota o algo que pudiera afectar derechos, pues tenemos la parte de derecho de réplica, tenemos incluso la parte de datos personales bien manejada, porque ha habido también una manipulación, que tampoco es el tema y por cuestiones de tiempo no quiero abundar en eso, pero sí tenemos herramientas, e incluso, desde el punto de vista, en el caso concreto, en la empresa en la que yo presto mis servicios en este tipo de cuestiones, que es la revista Proceso, bueno, estoy haciendo publicidad, pero llegan de pronto muchos temas, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? No se dijo aquí tal cosa, o no se señaló, o de pronto dijeron que yo estaba vinculado en un delito y no lo estaba, fue mi carro prestado, entonces, bueno, ahí ya hay algunas cuestiones que tienen que ser flexibles y de alguna manera se ha resuelto caso por caso y se han generado ya de alguna manera algunas políticas que jurídicamente no estaríamos obligados, pero que éticamente sí, y entonces en este caso esto es lo que sucede, sin embargo, con colegas de otros medios de comunicación, pues cada quien adopta posiciones variadas, unos aceptan todo, otros no aceptan nada, es decir, ese es un problema ante la ausencia precisamente del tema de una ausencia de la figura de la prensa del lector, que eso lo hubiera resuelto. Claro, hubiera facilitado mucho. Por supuesto, porque ya tienes un parámetro, una guía. Un vehículo. Un vehículo, exacto. Entonces, no tenerla, pues cada quien lo va resolviendo, yo sugiero unas cosas, me hacen caso, ¿verdad?, en los que me hacen caso y se lleva a cabo, en otros tendrán otra formación, otra visión, y ese es el problema que tenemos, la falta de una... Lo importante que ha dicho, doctor, es esto, la autorregulación debe descansar en la ética. Totalmente. Ah, no, sí, la autorregulación es la ética, o sea, la parte legal es lo mínimo, la autorregulación es lo máximo, es donde tienes que tener la parte de imparcialidad, la parte de las fake news, por ejemplo, es una cosa más abstracta. ¿Qué sucede? Y ahora lo vemos, ¿no?, incluso en medios digitales, que son los más de moda, los portales, que han crecido enormemente, que tampoco tienen ninguna de esas figuras. Que tampoco tienen ninguna de esas figuras. No, no, no tienen, no, menos, no, pues menos, porque todavía, si el problema es... Piensan que Internet es anarquismo, ¿no? Hay una libertad absoluta, entre comillas, y no, no hay derechos absolutos, eso no existe, eso es lo que creen equivocadamente, y también, entonces, bueno, vemos el caso de Ulrich Richter, que ahí ahorita vi que tiene su libro de Ciudadano Digital, bueno, pues también, eso fue lo que argumentó Google, bueno, pues ahí ya ahorita le está demostrando él, judicialmente, y de qué mal que se haya tenido que llegar hasta ese extremo para resolver estos temas. Pero también, esto genera, lo que tú también señalabas al principio, Gabriel, la parte de confianza, la parte de credibilidad. Yo creo que son los valores capitales que debe tener un medio de comunicación, y eso descansa, pues en la ética, en la ética de un medio, que saben que hará lo posible por dar una información veraz, y que cuando se equivoca lo reconoce, porque muchos no lo reconocen, dicen, bueno, pues ya ni modo, ahí se queda. Oye, doctor, ya para ir terminando la entrevista, porque ya se nos terminó el tiempo, en algunos segundos, ¿qué nos queda a las y los lectores? Es decir, ¿cómo podemos participar, presentar nuestras denuncias, quejas, dado que en el caso de los medios impresos, pues no existe esta figura? ¿Qué nos queda? Bueno, mira, siempre tienes, cada medio tiene ahora, que no es lo más adecuado, sin duda, pues tienes la parte de páginas al lector, la página, tienes un buzón siempre, en donde dependerá de cada medio qué tanto interés le pongan o no, pero finalmente es un espacio para poder medir cuál es el pulso que tienen las audiencias, en este caso de los medios impresos, y que tienen además su versión digital, yo creo que ya no hay uno que no tenga una versión digital, yo creo que esa es la vía remedial, no la vía ideal, obviamente no es sustitutivo, pero es lo que existe en este momento. Pues es una vía de participación, y lo más importante es de que nuestras audiencias, nuestros lectores, de todas maneras no dejen de participar, que emitan todo este conjunto de quejas, comentarios a los medios de comunicación, porque todos podemos construir una mejor comunicación, mejores medios de comunicación, un mejor periodismo, eso es lo que buscamos. Sí, si no hay una exigencia, claro, es que lo sintetizaría de la siguiente manera, no se ofrecen a veces mejores contenidos, porque no hay una exigencia social que los pida, y como nadie los pide, entonces no lo ofrecen, entonces los medios lo que van a ofrecer, pues es un poco llegar, no al nivel digamos cerebral, sino la parte emotiva básica, y entonces desgraciadamente se soportan o se apoyan en los mínimos o en las falencias o carencias de la sociedad, en la parte educativa de la sociedad, en la parte cultural, yo creo que sobre todo un canal como el Canal 22, pues tiene un papel muy importante en este proceso. Sí, sin duda alguna, y es un orgullo trabajar en esta institución. Así es. Pues bueno, nos quedamos con ese mensaje, doctor, exija, exija sus derechos como audiencia, como lector participe, todos ya decíamos, podemos contribuir a tener mejores medios de comunicación. Ya tenemos que hacer el corte nuevamente, muchas gracias. Al contrario, un honor tenerte aquí, nuevamente en tu casa, Canal 22, y no se vaya, siga por favor en Se Dice Por Ahí. Qué bueno que continúa aquí con nosotros y estamos listos para la caja mágica, ¿es cierto? Estamos más que listos. Buenísimo. También querida defensora. Derecho a ser informado de la clasificación de los programas transmitidos a través de la radio y la televisión. Artículo 227. Oye, qué buen derecho es un tema muy importante porque tiene que ver, le decimos a nuestra audiencia, con la obligación del medio de comunicación de anunciar cuál es la clasificación de cada uno de los programas. Al respecto, es importante decirle a nuestra audiencia que se encuentran publicados lineamientos respectivos por parte de la Secretaría de Gobernación. Los más recientes, el documento más reciente es del 14 de febrero de 2020. Y le vamos a pedir aquí el apoyo a la producción de Canal 22 para que nos apoye con cuál es la clasificación que finalmente existe de cada uno de los programas. A ver, tenemos la clasificación doble A, que es en cualquier horario y que es contenido dirigido al público infantil. Tenemos la clasificación A, que es en cualquier horario también, que es apto para todo público. La clasificación B, que va a partir de las 16 horas, es decir, 4 de la tarde hasta las 5.59, y que es apto para adolescentes y adultos. También tenemos la clasificación B15, que comienza a partir de las 19 horas o 7 de la noche y termina a las 5.59, que es apto para adolescentes mayores de 15 años y también para adultos. La clasificación C, que va de las 21 horas, 9 de la noche a las 5.59 horas del día siguiente, que es sólo para adultos. Y la clasificación D, en este caso, de las 0 horas, es decir, la medianoche, hasta las 5 de la mañana del día siguiente, que es dirigido exclusivamente a adultos. Así es como está establecido en el documento. Hay que decirle también a nuestras audiencias que estos lineamientos fueron modificados en su momento, sobre todo para permitir la transmisión de publicidad, de comida chatarra, dirigida en este caso a los adultos, adolescentes, y digamos que se redujo la protección de las niñas y los niños. Es un tema que en su momento implicó un problema legal, se presentaron amparos y demás, pero es actualmente lo que tenemos. Así que, pues Mercedes, es importante que nuestras audiencias participen también en este terreno. Ya lo sabe, usted tiene el poder de participar. Si ve que esta clasificación no se respeta, escriba a las Defensorías. Y si tiene dudas, comentarios, quejas, no lo dude. Escríbanos a nuestro correo electrónico, defensor arroba canal 22 punto org punto MX, al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22, y en nuestras redes sociales. En X estamos como arroba de canal 22, y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas y propuestas. Vamos a ver de qué se tratan. Y bien, a esta Defensoría de las Audiencias llegó la siguiente queja de Ofelia, de aquí de la Ciudad de México. Nos dice lo siguiente. En la dichosa palabra se estaba hablando del I Ching, libro chino, y se equivocaron. No oyeron bien o por ignorancia aparecieron los letreros de I Ching y no de I Ching. Y nunca corrigieron y seguramente seguirá apareciendo esto en las repeticiones del programa. Se presta mucho a confusión, así nos dice Ofelia, y habla muy mal del letrista y por consiguiente del Canal 22. Y efectivamente corroboramos en la cinta testigo, o en este caso en la grabación, que está disponible en YouTube del programa, y constatamos que efectivamente hubo un error en el momento de poner, como usted sabe, aparecen plecas cuando se habla de algún tema en específico. Y en este caso, la producción de la dichosa palabra le ofrece una sincera disculpa a las audiencias, a Ofelia, y reconoce que se cometió este error. Pero esta observación es sin duda muy importante, porque Mercedes lo que hacen las audiencias es fortalecer la calidad en todos los sentidos de los contenidos de Canal 22. Qué importante estos comentarios, querido defensor, y sobre todo que las audiencias ejercen sus derechos. Muchísimas gracias a todas nuestras queridas audiencias por su participación. Por favor, no deje de escribirnos, pero ahora es momento de meterse al túnel del tiempo. ¿Está listo? Allá vamos. La ley sobre los delitos de imprenta que impulsara Venustiano Carranza al término de la Revolución en 1917 fue concebida como un instrumento de control y de censura, con el fin de facilitar el ejercicio del poder en una época de enorme inestabilidad política. Fue así como la ley de imprenta estableció los límites de la libertad de expresión, como los ataques a la vida privada, a la moral y las buenas costumbres, así como al orden o la paz pública, y quien no los cumpliera podría hacerse no solo acreedor a una multa, sino también podía ir a la cárcel. Es decir, era una ley con castigos penales. Y dice nada más, sí. Se trataba más de una ley de censura que de libertades, sobre todo porque había una enorme ambigüedad en la interpretación de lo que ahí se establecía. Por ejemplo, en la definición de lo que son las buenas costumbres, lo que permitió que jueces sancionaran a periodistas, periódicos y revistas, no necesariamente por realizar, desde su punto de vista, actos contrarios a la ley, sino, con ese pretexto, censurar y controlar a periodistas y medios desde el poder político o económico. Con la aplicación de esta ley, se logró en muchas ocasiones inhibir el periodismo crítico, la denuncia de hechos de corrupción, porque en opinión de los jueces, esos escritos también podrían ser contrarios a la paz social. Por ello, esta ley era contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Ahora bien, pese a ser considerada una mala ley, que sí lo fue, la ley de imprenta incluyó temas interesantes, valiosos, a la luz de lo que hoy ocurre con ciertos fenómenos de la información. Por ejemplo, en su artículo tercero prohibía, y cito, la publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad capaces de perturbar la paz o la tranquilidad de la República o en alguna parte de ella, o de causar el alza o baja de los precios de las mercancías o de lastimar el crédito de la nación o de algún estado o municipio o de los bancos legalmente constituidos. Hasta aquí la cita. Sí, difundir fake news ya era una prohibición en la ley de imprenta. Otro gran acierto, por mencionar un ejemplo más, consistió en la prohibición expresa de publicar los nombres de las víctimas de atentados al pudor, estupro o violación. Pero como ya dijimos, eran más sus desventajas que sus aciertos. Por eso, la Cámara de Diputados abrogó la ley de imprenta el 26 de noviembre de 2020. Luego de más de dos años, el Senado hizo lo propio, el 15 de marzo de 2023. Finalmente, el pasado 25 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto mediante el cual se expulsa de nuestro orden jurídico la anacrónica ley sobre delitos de imprenta. Terminó así una etapa de la relación entre el poder político y los medios de comunicación para dar paso a otra de una mayor libertad de expresión en un contexto político y social radicalmente distinto al que se tuvo entre los años 20 y el fin del siglo XX. Adiós, pues, a la ley de imprenta y bienvenida ahora a nuestra sección de recomendaciones. Si usted desea conocer la situación actual del periodismo, es de lectura obligada el libro El mejor periodismo está por venir, coordinado por Omar Rincón, Patty Godoy y Pérez Ortín. La obra ofrece diversos y ágiles artículos en torno a la realidad del periodismo. Por ejemplo, es interesante la lectura del capítulo 7 que nos provoca con la pregunta sobre ¿qué es el periodismo de verdad? El libro lo puede descargar de manera gratuita en la página de la Fundación Fredrich Ebert y cuya liga la puede ver en su pantalla. Mercedes, pues, qué buena recomendación porque es un texto reciente, actual, de lo que está pasando con el periodismo y, efectivamente, ¿cuál es el periodismo de verdad? El que se hace a profundidad, el que se basa, por ejemplo, en la nota diaria, el periodismo de investigación, pero más allá de eso, yo creo que y las audiencias estarán de acuerdo, ahora han cambiado estas formas pues de hacer periodismo. Antes nos enseñaban esto de la pirámide invertida, ¿no?, y demás. Ahora ya se hace hasta periodismo en TikTok. Pero, pues, bueno, de este tema podríamos seguir hablando, pero ya se nos terminó el tiempo. Ya se nos terminó el tiempo. Así que, pues, nos vemos la próxima semana en Se Dice Por Ahí. De Canal 22. ¡Lo esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!